Bien, buenos días, pues les agradezco a todas y a todos su puntual presencia para la sesión del día de hoy en la que pues seguiremos hablando de los procedimientos sancionadores, recordando desde luego que estamos en un diplomado generalista de la materia electoral, sin embargo, bueno, como habrán visto el día de ayer, he tratado de atender las distintas inquietudes que han manifestado, y desde luego también de ilustrarlo con algunos ejemplos que me parece que podrían resultar, pues de utilidad para ustedes, para entender esta figura de derecho sancionador electoral, que pertenece, y a lo mejor esto no lo dejé claro ayer, pero pertenece, también está la tasa oficial, no sé, esta yo me la mandé a hacer, bueno, de hecho me la mandó a hacer una amiga y me la regaló, entonces pues ahí está, pero bueno, decíamos, pertenece a este derecho donde se manifiesta la potestad disciplinaria del Estado, como es el derecho sancionador administrativo, como es el derecho penal, y por eso como veíamos el día de ayer, y quienes de ustedes tengan conocimiento, experiencia en materia penal, seguramente lo notaron con mucha claridad, por eso pues aplican varias de las reglas de la materia penal, por ejemplo, esta cuestión de la presunción de la inocencia, la tipicidad, todos estos elementos que hemos venido comentando, entonces bueno, simplemente recordarlo. recordarlo. Voy a regresar aquí a la presentación, a ver, déjenme, a ver, no es esta, está abriendo, se me cerró, no sé por qué, pero bueno, está abriendo, ahorita va a abrir, hoy vamos a empezar a ver, aquí está, hoy vamos a ver los peces, vamos a iniciar con el tema de los peces, de los procedimientos especiales sancionadores, aquí está. Muy bien, entonces me regreso a esta pantalla, para proyectar. Ahí está. A ver, el procedimiento especial sancionador, tiene su origen en el proceso electoral federal 2005-2006, en aquella época histórica, previa a la gran reforma de 2007, no existía más que el procedimiento ordinario sancionador, que era, digamos, el único que existía. Y entonces, recordarán ustedes que la campaña 2005-2006 fue una campaña muy virulenta en medios, ¿no? Y recordarán que, por ejemplo, había aquellos comerciales de presidencia de la República, donde salía el entonces presidente, y decía, si seguimos por este camino, ¿no? Y recordarán aquellos comerciales del peligro para México, y todo ese tipo de cosas. Entonces, fue una época muy virulenta, digamos, en términos de la comunicación política mexicana, y esto originó una queja ante el INE por parte de una coalición donde se manifestaba varias necesidades. Una la de, o sea, contra un, donde el objeto a discutir era un promocional televisivo. Y se plantearon varias cosas. Primera, la posibilidad de una medida cautelar para bajar el comercial, y la posibilidad de una resolución muy expedita. Porque mientras se mantuviera el comercial, que se consideraba ilegal, y si al final resultaba que efectivamente el comercial era ilegal, pues se estaba dando una afectación dentro de la campaña política, o dentro de la contienda política, porque, pues, estaba influenciando a la electora. El INE lo empieza a tramitar como un procedimiento ordinario, porque era el único previsto legalmente, y esta coalición impugna esta determinación ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral, la Sala Superior de aquella época, la integración de aquella época, atendiendo a la necesidad de tomar una decisión con rapidez, en virtud del impacto que ese promocional podía tener dentro del ánimo de LASI y los electores, entonces ordenó que se implementara un procedimiento expedito, una versión rápida del POS, del procedimiento ordinario sancionado. Esto dio lugar, después ya con las reformas de 2007 y luego la reforma de 2014, las reformas constitucionales me refiero, dio lugar a lo que conocemos ahora justamente como el PES, como el procedimiento especial sancionador. Por lo tanto, el PES es una creación pretorial, o sea, es una creación de los tribunales de la judicatura electoral, es un procedimiento, entonces, que nace no en sede legislativa, sino en sede jurisdiccional. El PES tiene por objeto sustanciar las quejas y denuncias presentadas ante el Instituto que tengan que ver con cuestiones muy claras, lo tenemos aquí. Y, a partir del año pasado, también el PES surte sus efectos para violencia política de género. Entonces, es muy interesante ver algo. Hasta antes de 2020, el PES esencialmente era un procedimiento que solo se presentaba en proceso electoral, porque tenía que ver con campañas. ¿Me van siguiendo? A partir de 2020, esa posibilidad del PES se mantiene, pero además se incorpora el supuesto de la violencia política de género, que desde luego, tristemente, se puede presentar en cualquier momento, haya o no haya campañas, haya o no haya proceso electoral. ¿Por qué razón se retoma la figura del PES para atender la violencia política de género? Bueno, creo que el objetivo es claro, es para obtener una resolución rápida, para obtener una resolución rápida. Uno de los problemas que se empezaron a presentar al inicio de este camino de la violencia política de género, o de la represión de la violencia política de género en sede electoral, es que a veces los trámites eran largos. Primero, porque no quedaba claro cuál era el instrumento procesal o procedimental a seguir. Segundo, porque ante la ausencia de una figura específica, se tramitaban en POS, en procedimientos ordinarios, que como ya, como ustedes podrán suponer, pues eran más largos. Entonces, algunos órganos jurisdiccionales, incluso algunos OPLES, lo que empezaron a considerar era que tenía que ser en un PES por la rapidez, no porque estuviera vinculada a campañas políticas, o necesariamente vinculada a campañas políticas, o vinculado a propaganda político-electoral, o política o electoral, sino por la necesidad de existir realmente la violencia política de género, pues cesara lo antes posible. Entonces, vamos, empezó a generar estos problemas de no tener, de que no había una claridad en cuanto a la vía a la que se tenía que acudir. Y ya con la reforma 2020 queda claro que, por lo menos en el ámbito de lo federal, se debe tramitar por medio de un PES. ¿Por qué razón? Insisto, por la celeridad. Entonces, el PES, a partir de 2020, tiene, digamos, una doble naturaleza, por un lado, la idea de sancionar aquellas conductas que violen las reglas de propaganda político-electoral en procesos electorales, pero por otro lado, aquellas que tengan que ver con violencia política de género. Y en ambos casos, por la necesidad de que sea esto atendido con mucha rapidez. La violencia política en razón de género se manifiesta, entre otras razones, por las siguientes. Cuando se obstaculiza a las mujeres los derechos de asociación o libre afiliación política, cuando se les oculta información con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades. Esta segunda es clásica de los ayuntamientos, clásica. A mí en mi vida de consejero me tocó varios asuntos así, ¿no? A la regidora o a la síndica, pues no la convocan a sesión. La convocan a las demás personas integrantes, pero a ella no. O la convocan, pero no le dejan tener acceso a la documentación y a la información necesaria para votar lo que se tenga que votar o discutir lo que se tenga que discutir en la sesión. Me acuerdo en otro caso un ayuntamiento donde a una regidora en particular cualquier cosa que solicitaba le decían que tenía que ser por acceso a la información. Óigame, no, si no lo está ejercitando como un ciudadano o una ciudadana en ejercicio de su derecho a conocer la información pública, lo está ejercitando en tanto funcionaria pública para el ejercicio de sus funciones. Para el ejercicio de sus funciones. Cuando se les oculte la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas o información relacionada con esta. La clásica, ¿no? Que a veces pasaba en algunas prepas, ¿no? Cuando venía la renovación de la sociedad de alumnos, sacaban la convocatoria, la pegaban en el baño de los hombres, por dentro cerraban la puerta y tenían solamente 15 minutos para inscribirte, ¿no? O sea, cosas de ese tipo que a veces desgraciadamente suceden en los partidos políticos. Proporcionar a las mujeres que esperan ocupar un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa con la finalidad de impedir su registro, obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres o cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Y así tenemos muchos casos, muchos casos, que incluso ahorita en la etapa de comentarios, de preguntas y respuestas, si quieren ustedes también podrán incorporar, pero nos acordamos de la famosa regiduría de ornato, ¿no? En Guerrero, me parece, donde a una regidora le dan la regiduría de ornato porque se encargue de eso, ¿no? Y yo me acuerdo un caso, déjenme, voy a dejar de compartir un momento, un caso que me tocó atender, muy interesante. A ver, ¿ustedes qué opinan? Se los voy a platicar y luego me dicen ustedes qué opinan. Fue en un procedimiento sancionado. Una diputada local viene el Día de las Madres y entonces, con dineros públicos, con dineros públicos y ostentándose con el carácter de diputada, renta unos espectaculares, varios espectaculares en una ciudad. Y en un, con motivo de lo del, para felicitar a las mujeres por el Día de las Madres. Y en uno de los espectaculares, bueno, fueron tres, en particular fueron tres, rentó muchos, o nos rentó varios, pero eran distintos mensajes. En tres de esos espectaculares, el mensaje de felicitación decía, porque ser madre es el estado perfecto de la mujer. Porque ser madre es el estado perfecto de la mujer. No les estoy hablando de México 1950, no les estoy hablando de que, de una diputada local en la época de Plutarco y las calles, que además no había. Les estoy hablando de 2019. 2019. ¿Cómo ven este mensaje? ¿Qué les parece? Quien quiera opinar, levánteme la manita electrónica y con gusto. Jaime, adelante, Jaime, te escuchamos. Pues para mí sí involucraría cierta violencia política, bueno, no violencia política, más bien cierta violencia de género, porque se basa en un estereotipo, no necesariamente que sea mujer, una mujer, valga la redundancia, necesariamente su objetivo en la vida sea ser madre. Bueno, yo así lo interpreto, para mí es un estereotipo, es cuanto de mi participación. Gracias, Jaime. Adelante, César, y luego Abril. Gracias, maestro. Pues yo lo entendería, más bien, yo vería que existe un doble sentido, yo no lo vería con mala intención, pero el hecho es que, como menciona Jaime, pues da a entender un mensaje muy, de cierta forma, sí, agresor, bueno, no agresor, más bien malintencionado, además porque pasa por muchísima, tendría que pasar por muchísima gente ese tipo de publicidad, entonces yo, aunque no veo la mala intención, sí veo que existe una agresión. Muchas gracias, César. Abril, te escuchamos. Bueno, pues, es que es bien complicado, ¿sí me escuchó? Sí. Sí, no te escuchamos, pero ya, ya te escuchamos. Ya, ok, es que es bien complicado porque, bueno, cuando una persona es pública, en el caso de una diputada, en el caso de cualquier persona, tiene que tener muchísimo cuidado con el mensaje que da y con cómo transmite las cosas. Si bien entiendo la libertad de expresión existe, hay que tener muchísimo cuidado de que hay muchas luchas haciendo que las mujeres nos liberemos de estos estereotipos, que las mujeres dejemos de ser del ámbito privado y pasemos al ámbito público, que no tomemos espacio. Yo entiendo perfectamente que son muchas ideas que por su contexto social, ¿sabes? Quizás las tenga ella como arraigadas, como tuyas, como de que ser madre es lo mejor del mundo y es lo único, o sea, porque muchas mujeres piensan así, ¿no? Que ser madre es la única forma de ser mujer, completamente. y eso es algo que ya remota desde hace muchísimos años. Aquí el problema es que hay que tener muchísimo cuidado con cómo afecta eso a las demás mujeres o cómo nos avienta tres pasos hacia atrás de lo que venimos luchando en todos, ¿no? Haciendo que la mujer salga del ámbito privado al ámbito público y tener un rol específico donde digamos que pueda convivir su esfera privada con su esfera pública y es muy complicado hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Muchas gracias, Abril. Edgar, y luego hago un comentario. Adelante, Edgar. Bueno, por si fuera poco aquí va otro hombre hablando de tonos de género pero también en el sentido como buscando mis compañeros de que también sí se puede malinterpretar que el estado no perfecto de una mujer sería en su caso no tener hijos. O sea, que tal vez puedo ser no intencionado pero sí se puede malinterpretar. Muchas gracias, Edgar. Y bueno, nos tocaba resolver y teníamos que pronunciarnos, ¿no? Y lo que se consideró es que pues sí había un tema de estereotipos de género. Claramente había un tema de estereotipos de género y que no se puede permitir que los posicionamientos públicos con recursos públicos además pues tuvieran esa connotación de establecer un esquema perfeccionista. A ver, por principio de cuentas y esto fue muy claro en la sentencia de la Suprema Corte acerca del uso lúdico de la marihuana, el estado no puede imponer una especie de perfeccionismo moral. O sea, el estado no nos puede imponer y los agentes del estado no nos pueden imponer un objetivo ideal de nuestras vidas. Eso en un principio. Y en otro momento eso de asumir que el estado perfecto de la mujer es ser madre es un estereotipo. Es un estereotipo. No hay por dónde darle vuelta. O sea, no hay cómo no presentarlo como no estereotipo. ¿Me van siguiendo? Desde luego cada persona debe decidir en su fuero interno qué es lo que quiere hacer de su vida. Qué es lo que entiende como perfección de su vida. Y las mujeres desde luego decidir cada una en su fuero interno qué es si es que podemos hablar de un destino de una finalidad de la vida que también será muy complicado hablar una cuestión de perfección y mucho menos imponerlo a las demás personas. Bueno, ahí tenemos un caso a lo mejor no de violencia política de género pero sí un caso de violencia de género. Mari Carmen y luego Edgar. Tu micrófono Mari Carmen por favor. Gracias. ¿Se me escuchan? Sí, perfecto. Sí, bueno maestro buenos días a todas y todos solo comentar que usted dijo algo muy cierto en los años 60 posiblemente ese mensaje era válido pero hoy día el contexto político y social de las mujeres es muy complejo por las mujeres asesinadas porque muchas madres buscan a sus hijos en fosas ¿sí me explico? O sea, hay un contexto social que agrava la condición ya de por sí estereotipada o este basada en estigmas hacia las mujeres y todavía que le agregues que ese es el estado de perfección realmente muchas declaraciones a veces de las personas públicas además de que ya pueden producir recepción lo que provocan es dolor y entonces creo que justamente como autoridad electoral es hábil saber que usted estuvo ahí para resolver de manera con base a principios ¿no? que es lo que debe regir finalmente el ejercicio público muchas gracias gracias Mari Carmen bueno no yo lo que me refería es que el ejemplo no era del México de aquellos años desde luego en ningún momento legítimo que el estereotipo en algún momento haya sido válido siempre ha sido un estereotipo ¿no? pero muchas gracias por tu comentario Edgar adelante si yo nomás quería preguntar ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido una connotación privada? en este caso le hubiera pagado un particular esos espectaculares hubieran sido acreedores algún tipo de sanción o podría estar parado bajo la libertad de suciente lo que pasa es que en ese caso y lo platicábamos ayer bueno ayer di dos clases no sé si esto lo platiqué con ustedes no con ustedes no a ver es que ahí el problema hubiera sido vincularlo con lo electoral porque si hubiera sido un particular lo más probable es que no nos hubiera llegado entonces ahí la verdad es que yo no tendría muy claro ahora lo diga quien lo diga es un tema de estereotipo o sea es absolutamente claro a ver lo que pasa es que hay estereotipos hacia los hombres y hacia las mujeres o sea un estereotipo del hombre el hombre debe ser feo, fuerte y formal lo que pasa es que el efecto del estereotipo ha sido históricamente mucho más grave hacia las mujeres eso es claro entonces muchas veces estos temas de la violencia de género tienen que ver con eso tienen que ver con los estereotipos recuerdo otro asunto de violencia política de género es decir violencia política de género que nos tocó muy interesante había un ayuntamiento donde ya había un pique ya había un pique entre el presidente municipal y una regidora de oposición pero además era un tema personal porque no era con todas las regidoras de oposición era con una en particular entonces ella ya lo había denunciado ya triamplex administrativos y demás y la verdad es que ella le había ido ganando todo al presidente municipal porque el presidente no tenía la razón punto no tenía la razón pero pero en lugar de enmendar su conducta y de asumir que bueno ahí estaba obrando equivocadamente pues ahí seguía ahí seguía ahí seguía y un día se presentó un asunto muy interesante de violencia política de género porque en una ocasión él el presidente municipal con todos estos antecedentes que les digo ya tenía condenas y demás le dice a ella oiga ¿por qué no mejor se va de vacaciones en una sesión? ¿por qué no mejor se va de vacaciones? evidentemente estaba mostrando una animadversión una incomodidad hacia las intervenciones de la regidora pero había quien decía bueno ¿es violencia política de género o no? porque pareciera ser que no se lo está diciendo en su razón de ser mujer sino en razón de que ya traen pleito casado entra en un pleito de tiempo atrás que constantemente han tenido pero una de las cosas que tú tienes que evaluar en la violencia política de género es si hay un impacto diferenciado o sea es lo mismo que se lo diga a una regidora con la que ya ha tenido una serie de conflictos y sabíamos la existencia de los conflictos porque ya se habían resuelto en tribunales porque algunos nos habían tocado resolverlo a nosotros o sea no era de de chismes o de salió en una columna que un día se vieron feo no, no, no este por ejemplo ¿no? o recuerdo otro caso de una diputada que se quejaba de actos de violencia política de género de otro diputado porque no la saludaba integraban algunas comisiones o alguna comisión en conjunto llegaban a la sesión y este diputado de una fuerza política distinta saludaba a todo mundo y a ella no la saludaba no la agredía en el sentido de que no le decía algo específicamente este en alguna ocasión respondía a lo que ella decía en las sesiones sin que la respuesta fuera necesariamente agresiva pero no la saludaba entonces habrá quien diga pues está haciendo una especie de corteo ¿no? entonces la verdad es que son temas en los que siempre tiene uno que que estar muy atento a los impactos diferenciados antes de avanzar Mari Carmen y luego María Eugenia Mari Carmen adelante no maestro creo que no quité mi mano muchas gracias con gusto María Eugenia adelante te escuchamos por favor buenos días ¿sí se escucha? sí perfecto buenos días compañeros este bueno tocante al tema interesante que estamos abordando realmente yo he visto que este que ciertamente a la mujer sí se le ha dado ese ese espacio ¿no? pero espacio condicionado y además este disfrazado fíjese por ejemplo en los ayuntamientos este no pues sí que le toque bueno ya que va mujer hombre mujer órale a ver pues a la regidora que sabe más o es más mándenla a panteones allá que se pelea con los muertos que busque la manera de este de sacar su su este eso de mujer que trae ¿no? en lo que ha avanzado entonces yo pienso que así como planteaba usted son fuertes los estereotipos y y también es es pobre a veces este la interpretación de los que nos representan porque por ejemplo hay diputados me da mucha risa de una diputada muy joven que bueno o sea no es el conocimiento ni la trayectoria ahora es con quien te lleves el compadrasco realmente entonces este me daba mucha risa ¿no? de que decía no yo voy a proponer este que todas las niñas que salgan embarazadas tengan su beca o sea Dios no manches que ayuda tan grande ¿no? o sea son son te da risa ¿no? dice pues si eso vas a legislar y a eso vas a ir a pelear wow has aprendido entonces por ejemplo yo veo el rol doctor más de que hay que utilizar por ejemplo en el Estado de México y no vamos a mentir en el Estado de México tarjeta rosa para las mujeres ¿en qué aspecto? marginal bla bla pero más al fondo como decía la diputada o sea el Estado bueno pues este es estar ¿no? en ese eso dice ella quien sabe cuántas ¿no? ¿verdad? o cómo no respetar su naturaleza y X de cada persona entonces por ejemplo más que eso fíjese en yo me di cuenta por ejemplo en el pasado yo soy de un municipio se llama Luviano está pegado Michoacán y Guerrero entonces por ejemplo yo veía que realmente de todas las mujeres que entraron a buenos cargos las fueron este por una razón por otra por violencia por las fueron sacando desechando y siempre tú ves no pues es que fulana salió porque ya no aguantó que no aguantas o sea la presión pero de quién pues del mismo hombre que está atumando entonces por ejemplo si falta fíjese que si faltan las instituciones donde de verdad digan este yo recuerdo una abogada que inteligente este le tocó este un área importante pues no duró ni un año y te no no pero el lugar estuvo ahí ellos no no o sea no tienen la capacidad porque las mujeres quieren las cosas bien a su modo a su forma las mujeres tenemos como otra visión tenemos esa parte de la naturaleza que difícilmente se nos hace sabe que entrarle no acá al a lo chueco al fraude entonces para uno de mujer quizás es complicado y y muchas políticas y gente ven a Rosario Robles que los que a lo mejor estudiamos ciertas cosas tú ves este pues es una violencia igual o si tiene que pagar pero de alguna manera este es hace falta ese rol igual las instituciones si por ejemplo ahorita que pasó esta campaña le tocó mujer y mujer le tocó a la esposa del presidente municipal y no les cuento la historia porque en otros estados saben cómo se maneja ¿verdad? entonces este todo recursos carros el presidente haciendo obras esos días en la precampaña X entonces si se va fuerte no mire mujer y mujer primera vez en la historia pero y luego aquella mujer agarró y llegó y saben qué olvídenme yo ya no quiero este ni siquiera participar además ya no voten por mí porque pues no y X entonces sí sí doctor sí ha habido un cambio grande pero también nos ha tocado a nosotros las mujeres este como dicen acá pues machetear ese lugar no cuidar ese lugar este y las instituciones yo creo que sí sería un poquito más de facilidad para que si se llegue a esa protección política de la mujer como debiera gracias gracias yo no quisiera profundizar te agradezco mucho le agradezco mucho María Eugenia su comentario yo no quiero profundizar por dos razones primera porque no soy experto en el tema segunda por la naturaleza propia de nuestro diplomado pero bueno hay que comentar algún quise comentar algunas cosas porque bueno es parte de del PES pero sí les quiero recomendar que visiten dentro de la página del tribunal tenemos una dirección de género de paridad de estos temas ahí van a encontrar sentencias van a encontrar materiales en materia de violencia política de género que igual les puede resultar muy interesantes tengo todavía a Josafat y a Janet serían las dos últimas intervenciones y luego continuamos adelante Josafat buenos días profesor compañeros ¿me escuchan? sí sí igual abonando un poquito a los comentarios vertidos previamente fíjese que aquí en el estado de México bueno allá en el estado de México porque sea ahorita en la ciudad este sí es como que una situación bastante constante ese tema de la violencia política de género yo soy de Naucalpan bueno yo vivo en Naucalpan y fíjese que hace unos seis meses vi algo bien curioso en Twitter en donde una dirección de desarrollo social del ayuntamiento de Naucalpan implementaba un plan supuestamente para apoyar a las mujeres a salir de la condición históricamente marginal en la que se han visto envueltas según ellos empoderándolas para enseñar de qué manera empoderándolas pues enseñándoles diversos oficios pero qué oficios creen que eran eran costura era este bordado o sea puras cosas que realmente tú dices no pues guau o sea sí seguramente van a van a lograr un cambio muy cualitativo con eso y lo fíjese lo más curioso fue o sea yo por curiosidad me di a la tarea de investigar quién fue la persona que se le ocurrió esa idea tan brillante y era la funcionaria la titular de la dirección general de las que les comento era una mujer y la alcald y era una alcaldesa la que teníamos en ese entonces en el 2021 ahorita entró otra de oposición o sea a mí lo que me llama mucho la atención es que sí como hemos visto o sea cuantitativamente sí tenemos mayor participación de las mujeres pero cualitativamente cuál ha sido la diferencia muchas gracias a todos por eso gracias bueno desde luego a ver bueno a ver este Yanet adelante Yanet doctor gracias buenos días compañeros buenos días profesor doctor una pregunta usted hablaba de estereotipos de género en ese sentido hay un documento orientador de qué sí es un estereotipo de género y qué no lo es para evitar esta parte de confusión o de opinión personal ya que sea algo un poquito más documentado eso es por una parte por otra hablaba usted de pues la conducta que se vive en ayuntamientos bueno sí en los municipios pero bueno esos son de naturaleza electoral cuando se trata de funcionarios públicos de naturaleza administrativa como los organismos públicos los OPE o el INE tiene usted también conocimiento de esa parte de violencia política en razón de género y cómo se maneja porque toda la legislación está ubicada únicamente a la cuestión a los vínculos de naturaleza electoral gracias profesor gracias bien sí mire yo creo que el mejor documento donde van a encontrar estos documentos que usted me solicita es justamente ahí en el micrositio que les comento de esta dirección ahí van a encontrar sentencias análisis libros documentos presentaciones que creo que la verdad pueden abonar muchísimo más de lo que yo podría comentar podría ilustrar y creo que la mejor manera de ilustrar un estereotipo de género estereotipos de género es leyendo un documento que a algunos todavía nos tocó y a algunas que nos leyeran cuando yo estuve casado que es la famosa epístola de Melchor Ocampo la epístola de Melchor Ocampo es me parece el mejor ejemplo mexicano de estereotipos de género y observemos algo Melchor Ocampo era un liberal era un hombre de avanzada del siglo XIX pero pues la verdad es que lo leemos y decimos híjole entonces ese podría ser un ejemplo de los estereotipos y en el micrositio que yo he comentado bueno ahí van a encontrar justamente todos estos elementos además los protocolos para juzgar con perspectiva de género y demás en cuanto a la segunda pregunta bueno ya aquí en el chat pusieron algunos comentarios ha habido algunos casos recientemente sala superior resolvió un tema de un de un ople donde una mujer trans se quejaba del trato recibido por parte de alguna parte del funcionariado del instituto entre otras cosas por ejemplo el uso de lo que se conoce como el dead name que no se debe de usar ¿no? este y la sala superior determinó la existencia de una serie de violencias eso lo comento en adición a lo que ya han estado aquí poniendo por el chat bien bueno vamos a continuar les agradezco la interacción con este tema y bueno pues les invito y las invito a mantenerse atentas y atentos a las actividades que sobre el tema tenemos desde luego en en la escuela en el tribunal vamos a continuar con el con el PES a ver estos requisitos son digamos los que se mantienen para todos todos los PES ¿no? el escrito de denuncia bueno básicamente es muy similar al del POS el nombre y domicilio el quejoso los documentos para acreditar la personería en el caso necesario la narración de los hechos ofrecer y exhibir pruebas y en su caso las medidas cautelares que se soliciten por ejemplo si es respecto de un promocional de radio o televisión pues por poner un ejemplo ¿no? se puede solicitar que mientras se resuelve el fondo del asunto se ordene la suspensión de la difusión de ese promocional pues bueno esto se puede solicitar o se debe solicitar diríamos desde el escrito de queja las causales de desechamiento o sea para digamos no desechar el escrito y no dar trámite creo que bueno son muy claras ¿no? cuando no se cumpla con los requisitos los hechos no constituyan de manera evidente una violación en materia de propaganda político-electoral o de violencia política de género o cuando no se soporten ni ofrezcan ningún tipo de prueba debe haber al menos algún indicio al menos algún indicio a ver no se pide una prueba plena porque como ya veíamos el día de ayer cuando hay el principio dispositivo surte sus efectos para la denuncia pero ya para la averiguación de los hechos opera el principio inquisitivo se requiere algún elemento mínimo para que a partir de ahí pues se pueda realizar de ser necesario las investigaciones obviamente mientras más elementos de prueba se tengan pues mejor la unidad técnica de lo contencioso electoral que siempre es la que dentro del INE hace los trámites en el caso de los procedimientos especiales sancionadores en los estados pues dependerá de la legislación de cada estado esta unidad recibe la denuncia y la examina y procede a realizar las diligencias que considera pertinentes si se considera adecuada o necesaria la medida cautelar pues se da vista a la comisión de quejas y denuncias que es una comisión del consejo general que es la que va a determinar o no la procedencia de las quejas y denuncias la finalidad de perdón la procedencia de las medidas cautelares la finalidad de estas es evitar que se sigan produciendo daños o que se produzcan daños irreparables y se aplicarán cuando se presuma la violación pues de estas conductas ¿no? también proceden medidas cautelares por ejemplo para la protección de la persona en este caso por ejemplo de la mujer cuando hablamos de violencia política de género ok aquí está por ejemplo cuando hablamos de violencia política de género entre las medidas que se pueden tomar están las siguientes realizar un análisis de riesgo y plan de seguridad para esto se puede requerir por parte de la autoridad que tramita el PES se puede requerir el apoyo de alguna instancia en materia de seguridad que sea especialista en esos temas retirar la campaña de violencia contra la víctima haciendo públicas las razones por ejemplo cuando contra una por poner un ejemplo contra una regidora y se le ha estado agrediendo en la cuenta en una cuenta de twitter del ayuntamiento o del presidente municipal por poner un ejemplo es por poner ejemplos cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora por ejemplo una candidatura independiente suspensión de las prerrogativas de los recursos ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora si es dentro de un partido político y cualquier otra que sea que se requiera para la protección de la mujer víctima o que solicite por lo tanto este listado no es en materia de PES por violencia política de género es un listado que no se agota allí sino que si surge atendiendo a la circunstancia específica del caso es necesario pertinente o racional tomar alguna otra medida pues se puede se puede tomar la autoridad resolutora deberá ordenar las medidas de reparación integral que correspondan si se determina ya en la sentencia en la resolución del PES que si hubo violencia política de género se debe de ordenar medidas de reparación integral que pueden ser la indemnización de la víctima la restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia la disculpa pública y medidas de no repetición a ver aquí voy a comentar un poquito esto entre las medidas de no repetición por ejemplo una de las que se dicta es que se tomen que la persona que causó la violencia política de género que además como sabemos se puede inscribir su nombre en un listado que lleva el INE y que le impediría competir para un cargo de elección popular por un tiempo determinado y se le puede ordenar por ejemplo que tome cursos sobre violencia política de género para que evite en lo futuro estar cometiendo este tipo de acciones estas medidas de no repetición lo que buscan son dos cosas una que no se revictimize a la víctima que no se revictimize a la víctima una y dos que la persona victimaria no vuelva a no repite esas conductas con otra persona entonces no se trata o sea se trata de proteger a la víctima pero también de evitar que haya otras víctimas en lo futuro por eso ustedes verán que en ocasiones las sentencias ordenan tiene usted que tomar un curso en materia de violencia política de género ¿para qué? para que ya no lo haga respecto de la víctima y no lo haga tampoco respecto de otras personas en ese sentido en ese sentido se entiende me voy a regresar aquí a la a la presentación las medidas cautelares como son actos de autoridad se tienen que fundar y motivar fundar bueno citar los artículos legales reglamentarios convencionales que resulten aplicables esa es la 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 fundamentación la motivación es desde luego dar razones y esto es los abogados abogadas le decimos el periculum in mora utilizando un latín periculum in mora o sea el peligro de la demora el peligro de la demora es ¿qué pasa si no suspendemos ese acto que se presume en una primera instancia en una en un primer vistazo si me permiten decirlo así prima facie si nos queremos poner elegantes se presume que es un acto ilegal vamos a suspenderlo para que no cause efectos ya si al final resulta que el acto era legal pues que se ejecute o sea si suspendimos el promocional por ejemplo porque nos parecía que era ilegal y al final resulta que si era legal pues que lo vuelvan a difundir me van siguiendo pero lo importante es evitar que se cause el daño y entonces por lo tanto la unidad técnica de lo contencioso electoral puede solicitar a la comisión de quejas y denuncias la suspensión de los actos denunciados o por ejemplo la suspensión de la transmisión de los promocionales y se tiene que otorgar un plazo para el cumplimiento un plazo para el cumplimiento en este caso por ejemplo son 48 horas para el caso de propaganda que se difunde en radio y televisión ordenarán las concesionarias así como los partidos la suspensión de la transmisión en un plazo no mayor a 24 horas fíjense que luego esto es un poco luego luego esto es problemático les voy a platicar otro asunto que me tocó le estoy platicando puros asuntos de pez y de poses o sea podría platicar a mejor de candidaturas independientes o de cosas así o de una vez que unos consejeros se querían agarrar a golpes pero bueno el tema no es eso el tema no es eso ya saben la clásica de que traes y que traes y que se pegan así con el petro como cuando estás cucando dos gallos pues si tantas ganas se traen órale agárrense o sean gente decente y no se anden cucando pero bueno las relaciones humanas son muy peculiares les platico una cosa cuando yo era consejero las reuniones previas las hacíamos las previas desayunando ¿por qué creen que desayunando? y las consejeras y los consejeros nos rotábamos el desayuno lo pagábamos de nuestra bolsa obviamente yo llevaba unos tacos de michote de chorizo y de bistec que miren y llevaba unas donas porque encontré una donería hacían dona de horchata dona de jamaica dona de chile relleno no, no una delicia llevabas el postre ¿no? pero ¿por qué creen? sí a ver ¿quién puso ahí en el chat? a ver adelante adelante Jaime ¿por qué? sí bueno yo en el ámbito profesional soy litigante freelance y cuando tengo mucha hambre es como me como más agresivo en las audiencias entonces lo he vivido y no como no desayuno sobre todo cuando tengo esas audiencias que son ocho y media de la mañana bueno en mi caso si no tomo un café sí me pongo medio agresivo no lo trato de respirar imagínate con trámites burocráticos situaciones así entonces en mi experiencia profesional si no estoy bien comido tiendo a ser más agresivo bueno eso es en lo personal no sé si le pasa a las demás personas es cuanto a mi intervención gracias esa era la razón porque cuando comes liberas endorfinas y es muy difícil enojarte comiendo es muy difícil o sea es posible pero es muy difícil o sea a lo mejor si te tienes que decir tus verdades y gritarte tu precio pero pues estás echándote acá un taco bien sabroso una dona muy rica y pues ya no agredes ¿no? ahora les voy a platicar de dónde lo sacamos lo sacamos de la corte americana la suprema corte norteamericana hace eso hace eso sus reuniones previas las hacen echar un sanduichito cafecito tecito comiendo la hacen así y hay una tradición ahí muy curiosa el último justice o sea el último miembro o la última integrante de la corte nombrada es la que se encarga o la persona que se encarga de servirle a los demás porque en esas previas no entra nadie nadie solamente están los justice las ministras y los ministros entonces si el último que nombraron fui yo aunque no sea el más joven que lo hubiera sido pero si el último que nombraron fui yo yo tengo que servirles a todos los demás hasta que nombren a alguien nuevo y entonces ya les sirve a los otros es como una tradición que ellos tienen y déjenme decirles que funcionó ahora la clave es que sea temprano la clave es que sea temprano entonces imagínate estás discutiendo un asunto muy álgido y te estás echando tu torta de carnitas pues lo sigues discutiendo pero pues los discutes así como contento ¿no? un compañero cuando entramos un compañero no yo ensaladita yo este no fue el que al final el que pedía las tortas más chunchas pero bueno ese era un mero comentario pero bueno sí quien determina estas medidas es directamente la comisión ah pero les voy a platicar el caso concreto me fui por el desayuno y no les platiqué el caso un asunto donde se presumía actos anticipados de campaña y que se había materializado en unos espectaculares que se habían puesto en varias partes de la ciudad eran como tres no eran muchos pero bueno uno que hubiera sido ¿no? con uno puede ser que ya se dé la falta de la portada de un supuesto periódico que sí existía a ver ya ven ustedes que cuando vienen elecciones como que surgen periódicos ¿no? les ha tocado ver que de repente surgen periódicos y revistas que nadie conocía y de repente surgen ¿no? y ahí en la portada dicen año 15 número 450 y tú dices ay ojon siempre he vivido aquí nunca lo había visto ¿y quién lo dirige? pues lo dirige alguien que quien sabe quien caramba sea y que nadie jamás había escuchado pero bueno así es esto no lo digo en un sentido crítico lo digo en un sentido descriptivo de lo que hemos visto que sucede en varias partes del país pero lo voy platicando veo sus caras y veo que varias y varios le hacen así ahorita veía por ejemplo a María Eugenia y vi que María Eugenia le hizo como que así se me hace que también allá donde está ella pues le ha tocado ver esto entonces pasó eso pero este era un periódico que sí existía que repartían de casa en casa y en algunos lugares cuando ibas a hacer el super ahí te lo daban ahí está y pone unos espectaculares con la cara de una persona porque la habían entrevistado y era la portada fulano de tal nos habla de tales cosas viene la denuncia y entonces ordenamos que se tienen que quitar y nos dice el partido político denunciado a ver yo no lo ordené yo no lo pagué yo no lo puedo bajar o sea yo no puedo subirme o mandar que se suban a unos espectaculares que quién sabe de quién caramba son y quitarlos y bueno jurídicamente hubo que requerir al particular y el particular nos decía ay no tengo dinero no lo puedo bajar no es que lo tienes que bajar no tengo dinero así de plano no tengo dinero bueno pues qué tuvimos que hacer ordenarle al municipio que lo bajara y que le cobrara a la empresa al periódico que le cobrara el costo de bajarle que le cobra el costo de bajarle perdón pero así es esto ¿no? así es esto en otra ocasión unos folletos me acuerdo de este caso una diputada local que por cierto es una persona muy agradable pero se equivocó se equivocó porque saca unos folletos donde abiertamente hablaba de sus aspiraciones políticas y demás buscando la reelección fuera de tiempo se equivocó como por una semana mi impresión personal es impresión es que la asesoraron mal alguien contó mal los plazos y le dijo ya lo puede hacer pero se adelantó por una semana o sea si se hubiera esperado una semana pero se adelantó saca los los volantes pero no era una especie como de tríptico así como medio elegante ¿no? pues hubo que ordenar que los que 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 los recogieran de las oficinas y de los lugares donde los habían llevado y que los que tuviera se abstuviera de repartirlos ya después ella muy apenada ay disculpen pues sí doña diputada pero se equivocó no nunca lo dijo pero les digo a mí me dio esa impresión porque se me hace muy curioso que se haya equivocado exactamente por una semana o sea como que ya por una semana no tenía mucho sentido pero bueno yo pienso que fue una mala asesoría pero bueno son ejemplos de las cosas que se pueden ordenar y de los problemas prácticos a los que te tienes que enfrentar porque también los institutos electorales no tienen estas camionetas con telescopio para subirse y quitar los anuncios ¿no? pues ¿a quién se lo pides? ¿quién los tiene? los tienen normalmente el ayuntamiento ahora a veces el problema es y me ha tocado conocerlo me lo han platicado cuando los ayuntamientos te dicen no los tengo porque hay ayuntamientos que no los tienen o sea no todos los ayuntamientos tienen Grand Telescopic tienen camionetas con estas partes telescópicas entonces hay que contratar una empresa nada más que la empresa a la empresa te va a decir sí está bien yo lo bajo pero pues ¿quién me va a pagar? no pues ahí después le cobras al demandado no págueme usted instituto ya después te cóbrele si me van siguiendo entonces en la práctica sí te puede ir presentando una serie de problemas o por ejemplo cuando es una barda a ver es que cuando es un anuncio es muy un promocional en radio o en televisión es relativamente fácil o sea se manda un oficio a la concesionaria o a la permisionaria ya no pasas este anuncio ya no lo pasa y se acabó pero por ejemplo una barda pintada en un municipio a ver tienes que pintarlo o sea tienes que taparla y la típica ¿no? no sé si les ha tocado mandas que la pinten y te reportan sí ya ya la pinté y lo que hicieron fue le pusieron una mano como de agua con cal y se ve queda como transparente ¿se han fijado? y queda como transparente no perdón entonces la medida no se cumplió pues es que yo ahí le tapé no le tapaste o sea si el mensaje se sigue viendo sigue sigue la viola o sea no estás cumpliendo con la orden no no le des una mano de agua con cal dale las manos de pintura que sean necesarias porque así como le pusiste buena pintura para que el anuncio se viera ponle buena pintura para que el anuncio no se vea y si no normalmente se hace lo mismo le pides el apoyo al ayuntamiento para que tape pero también luego hay que decirles a los ayuntamientos oye pero pues no le eches mucho dinero a la pintura y les platico esto porque me ha tocado o sea créanme que no me los estoy inventando y probablemente ustedes hayan visto eso los anuncios que los tapan literal con agua con cal y queda y ahí se está viendo a lo mejor alguien de ustedes mira oiga doctor pero pues aquí en la ciudad de México sí pero es que México no es nada más la ciudad y yo parto de asumir que ustedes se encuentran en varias partes del país y que seguramente pues se enfrentan a distintos tipos de problemas por eso lo lo comento con ese en ese sentido bueno a mí me ha tocado ver casos hasta de piedras pero ya eso ya sería entrar al chisme electoral se realiza una audiencia siempre hay audiencia en el POS y en el PES siempre hay audiencia y a nivel del INE quien desahoga la audiencia es la unidad técnica de lo contencioso electoral no es el secretario ejecutivo no es el presidente del consejo no es una consejera o un consejero no es por parte de la comisión de quejas y denuncias no es directamente por quien instruye que es la unidad técnica de lo contencioso electoral y bueno aquí podemos ver los elementos solo se pueden admitir pruebas documentales y técnicas los peritajes son considerados como prueba técnica se presentan ya realizados para que en su momento se evalúen iniciada la audiencia hay una posibilidad de una intervención oral hasta por 30 minutos de quien denuncia primero después de la persona denunciada la unidad técnica procede a admitir y desahogar las pruebas para admitir aquellas pruebas desde luego que sean admisibles concluido esto se considera hasta 15 minutos para alegar o sea lo máximo que puedes hablar son 45 minutos 30 para presentar tus razones de por qué estás denunciando 30 para defenderte y 15 minutos para la audiencia para la perdón para la los alegatos se revela la audiencia se integra el expediente y se remite a la sala regional especializada del tribunal a la sala regional especializada en el caso de los institutos locales insisto depende de la legislación algunos institutos ellos mismos resuelven el propio consejo resuelve otros la mayoría hacen exactamente lo mismo que estamos viendo aquí completan el expediente y lo remiten al tribunal electoral local correspondiente pero bueno insisto aquí ustedes tendrían que ver la legislación de su estado ahora seguimos con el procedimiento digamos federal si la sala regional al recibir el expediente ahora la sala regional perdón en la práctica ya está teniendo noticia de todo esto porque hay un sistema informático de comunicación entre el IME y la sala regional especializada entonces la verdad es que ya va teniendo noticia ya van podiendo ver el expediente electrónico que se está formando puede ordenar al instituto por ejemplo al IME la realización de algún tipo de diligencia oye sabes que te faltó requerir este documento oye necesitamos que nos des copia certificada del acta de la jornada electoral te voy a poner un ejemplo oye la oficialía electoral que desahogaste está defectuosa hay que volverla a hacer les voy a platicar un tema de oficialía electoral también de un peso la oficialía electoral es lo que decía creo que era Jaime que es una inspección es como es buena inspección judicial o sea va un funcionario o funcionaria electoral dotada o dotado de fe pública a una a un lugar a dar fe de algo por ejemplo que hay una barda pintada por ejemplo que se está transmitiendo un spot en radio o en televisión por poner ejemplos por ejemplo de la realización de un acto de gobierno donde entregaron me acuerdo mucho uno que entregaron tabletas y bultos de cemento o de un acto de campaña esa es una oficialía electoral entonces lo que hace es que levantan una constancia de lo que vieron esa es una oficialía electoral hasta aquí nos va quedando claro lo que es ¿qué creen que es lo primero en lo que el oficial o la oficial electoral tiene que tener muchísimo cuidado lo primero ya que está en el lugar al iniciar la diligencia al empezar a anotar todo ¿qué es lo primero que tiene que tener mucho cuidado? la fecha muy bien ¿qué más? exacto el lugar hay que asentar con absoluta diáfana claridad el lugar donde la estás desahogando esto no es cosa menor y les voy a platicar otro asunto que me tocó algunas ciudades de nuestro país sus centros históricos son patrimonio cultural de la humanidad algunas ciudades en estos patrimonios culturales de la nación de la humanidad hay una serie de reglamentaciones muy específicas por ejemplo respecto a anuncios y a propaganda ustedes lo habrán visto en ciertas ciudades que en el centro por ejemplo los OXXO y perdónenme el gol no pueden usar los colores chillantes que acostumbran no usan otros colores entonces los anuncios tienen que ser por ejemplo en maderita o con ciertas características y por ejemplo no puedes andar pintando en las paredes aunque sea tu pared no puedes en este caso donde yo era consejero en la ciudad de Querétaro una parte del centro histórico tiene esas características por lo tanto ahí no se pueden pintar bardas para propaganda política electoral digo para ningún tipo de publicidad pero en particular para propaganda político electoral ahora obviamente estas zonas históricas están delimitadas hay mapas que te dicen de dónde a dónde entonces viene una denuncia porque hay una oficialía electoral claro el centro de Campeña imagínate que pinten en un muro en una barra de la muralla pinten bota por pulano y tal obviamente o en Guanajuato ahí en la lóndiga de Granaditas o en Páscuaro ahí donde vivió Don Vasco de Quiroga y Don Vasco hubiera votado por tal pues imagínate pero a ver ahí va la historia está el centro el casco digamos el centro histórico de no puedes hacer esto y una de las avenidas por las que se delimita se llama la avenida Zaragoza es entonces se denuncia que sobre avenida Zaragoza pero ya en el en el en digamos en la parte del casco histórico hay una pinta de un partido político entonces viene el pez viene el pez ¿no? bueno y a la hora que lo que lo vamos a votar me doy cuenta que la oficiería electoral estaba mal porque la es una avenida que tiene dos sentidos de oriente a poniente y de poniente a oriente de oriente a poniente o sea del lado de enfrente digamos no es casco histórico no es centro histórico no es patrimonio de la humanidad por lo tanto ahí sí podías pintar de poniente a oriente no entonces un elemento fundamental de la oficialía electoral era en qué sentido estás no nada más el número porque ustedes saben cómo tenemos los números en las calles en México ¿no? o sea de repente tienes en una misma calle tienes cuatro veces el número cinco o sea entonces poner ponerse ustedes lo saben se han sido notificadores notificadoras actuares actuares abogados abogados lo saben lo saben que tenemos una ordenación numérica muy complicada si tú pones solamente el número perdón pero no porque ese número está en un sentido y en otro el mismo número me van a decir ustedes pero es que no debería ser porque de un lado van los nones y de otro lado los pares sí yo tampoco debería haber perdido el cabello pero una cosa no una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debería de ser entonces no precisaba y de un lado sí era válido ponerla ponerla hacer la pinta del otro no entonces tuvimos que regresar el proyecto oigan la oficialía electoral está mal hecha hay que volverla a hacer y me acuerdo que el partido denunciante pues muy crítico ¿cómo es posible? me acuerdo que decía el representante aquí tengo una camioneta afuera si quieren los llevo para que vean la pinta no perdón no se trata de eso no claro entiendo por qué decía eso o sea lo entiendo pero no se trata de eso se trata de que la oficialía electoral estuvo mal hecha estuvo mal hecha a ver tú debiste haber asentado me constituí en avenida Zaragoza sentido oriente poniente número 15A porque además tú sabes que en frente sí se vale entonces tenías que hacerlo con absoluta precisión todo este tipo de cosas tiene que ser muy bien hechas ¿por qué razón? porque a lo mejor alguien de aquí está pensando puta estos abogados siempre no a ver es que hay una presunción de inocencia y tú solamente puedes condenar si tienes certeza no por ay yo supongo ay yo creo ay es que yo voy a comer unos tacos ahí junto a la barda y si yo sé dónde está no a ver ese es conocimiento privado y tú no puedes aplicar la oficialía tiene que hacer bien la oficialía tiene que hacer bien es como el ejemplo que les platicaba ayer del audio o sea yo no puedo decir pues es que yo creo sí pues se parece a su voz yo creo que sí no perdón hay una presunción de inocencia tú tienes que tener todos los elementos para condenar la convicción las razones las pruebas si tienes una prueba si vas a condenar con base en una prueba chueca y mal levantada no puedes entonces todo esto se los platico porque son casos insisto dentro de los de los famosos peces bueno vamos a seguir acá las sentencias pueden declarar la inexistencia de la violación y si hubo medidas cautelares pues las revocan obviamente las revocan o imponer sanciones y en su caso por ejemplo si se determina que el acto impugnado era un acto ilegal pues las medidas cautelares se mantienen por ejemplo si la medida cautelar fue suspende la difusión del comercial y se resuelve que el comercial en efecto es ilegal pues ya no se suspende la difusión ya simplemente se cancela ya no se vuelve no se vuelve a difundir cuando las denuncias tengan como motivo la relación de conductas referidas a ubicación física o contenido de propaganda político electoral propaganda pintada en bardas o demás o actos anticipados de campaña o de precampaña pues esto podrá tramitarse ante el órgano desconcentrado del INE a ver los peces en materia de violencia política de género aunque ya comenté algunas cosas bueno hay una obligación ya de que esto sea atendido legalmente ¿qué hará aquí la unidad técnica de lo contencioso electoral? bueno en su caso admitir y resolver sobre las medidas cautelares de protección que fueran necesarias e inmediatas como estamos hablando de cuestiones de posible agresión las medidas se tienen que tomar de forma ipso facto de forma inmediata si las medidas fueran competencia de otra autoridad se dará vista de inmediato para que se proceda a otorgarlas por ejemplo cuando se requiere algún tipo de custodia o asistencia policial el INE no tiene policías entonces bueno pues hay que requerir de manera inmediata el auxilio y el apoyo de la autoridad que ojo no se puede negar no se puede negar dos cuando las conductas infracturas sean conocimiento de órganos desconcentrados del INE o sea las vocalías distritales juntas distritales o locales se remite de inmediato a la secretaria ejecutiva nada de que en las 24 horas hay cuando venga la valija en 15 días voy a la ciudad de México pues ahí lo llevo y ya nos ahorramos el correo no tiene que ser de manera inmediata cuando las denuncias sean en contra de un servidor o servidora pública se dará vista a las autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas aquí puede ser el superior o la superior jerárquico o la contraloría interna eso dependerá de qué de la ley reglamentaria en específico por ejemplo si estamos hablando de no sé del secretario de la del secretario de finanzas del ayuntamiento de Tomochic en Sonora no Tomochic está en Chihuahua ¿verdad? en Chihuahua este pues habrá que revisar la ley orgánica municipal de Chihuahua para ver cuál es la autoridad pertinente eso se tiene que revisar de esa manera en este caso bueno la denuncia que se presente para un PES en violencia política de género nombre a la persona denunciante domicilio bueno obviamente la firma narración de los hechos las pruebas con las que se cuente con las que se cuente insisto no necesariamente tienen que ser pruebas plenas sino con las que se cuente y mencionar las que se puedan o se deban de requerir y la solicitud de las medidas cautelares las que se consideren pertinentes pero la unidad técnica puede valorar si son necesarias alguna otra la admisión como pueden ver ustedes también es muy rápida es en 24 horas y se notifique inmediatamente a la sala regional especializada ¿cuándo se desechará? cuando no se aporten ofrezcan pruebas o sea notoriamente frívola o improcedente a ver quiero ser muy claro con el tema de las pruebas las pruebas que se solicitan a ver hay veces que puedes tener una prueba plena tengo un video certificado con un notario y tengo una oficialidad electoral bueno ya vas muy en caballo de la hacienda se dice ¿no? pero hay veces que lo único que tienes en materia de verencia política de género son indicios a ver miren lo que tengo es la copia simple de la sesión de tal fecha donde me dijo tal cosa el presidente municipal ya solicité la copia certificada pero no me la han querido dar bueno ahí ya tienes una prueba a ver estamos hablando de la admisión todavía no la vas a valorar y todavía esa prueba se puede perfeccionar con esa puedes admitir necesitas algún elemento probatorio ya después veremos si ese elemento es suficiente si es convincente o se requiere perfeccionar pero para admitir no puedes pedir prueba plena eso me parece que es muy claro a la admisión de la demanda se emplazará las partes para que comparezcan a una audiencia dentro de las 48 horas posteriores a la admisión en lo procedente el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos se desarrollará de manera que no se revictimice a la persona las denuncias presentadas ante los soples y los procedimientos iniciados de oficio se sustanciarán siguiendo en general estas estas redes el bueno la escritura general del INE puede desde luego generar atracción a ver cómo andamos de tiempo bueno este es un cuadrito simplemente comparativo de los de los tiempos que ustedes pueden ver ahí en el repositorio como se comentó ayer pero yo simplemente lo pongo aquí para que ustedes vean puedan hacer la comparación de los tiempos ¿no? que los tiempos son muchísimo más acortados en el PES por las razones que ya he explicado y que no creo que valga la pena repetir este por ejemplo en el PES una vez que se concluye el proyecto resolución inmediatamente se remite ¿no? este máximas las ampliaciones de plazo son mucho más pequeñas la individualización de la sanción a ver en todo procedimiento sancionador sea ordinario sea especial si se determina que hay una ilegalidad hay que imponer una sanción ahora la ley general de instituciones y procedimientos electorales establece distintas posibilidades de sanción es un cuadrito que nosotros veíamos el día de ayer ahora la clave es ¿cómo fijas la sanción adecuada? siempre te vas al máximo te vas por lo bajito te vas hacia el medio te juegas un chin champú a ver cuál es pues obviamente no hay una serie de principios de reglas también que tenemos que seguir para individualizar la sanción esto es para establecer una sanción que sea legal justa y adecuada desde luego aquí vamos a ver las reglas generales pero esto se tiene que adaptar al caso específico y concreto entonces yo no puedo decir ni nadie puede decir acríticamente no, no siempre este pon la mitad pon la mitad y ya si reinciden pon el 75% no, a ver este se tiene que analizar el caso concreto y de hecho ahorita voy a poner algunos ejemplos primero ¿qué principios? el principio de proporcionalidad a que la naturaleza de la represión sea adecuada con la naturaleza del comportamiento ilícito a ver hay de ilicitudes a ilicitudes no es lo mismo y me tocó ver un caso miren igual no me lo creen pero de veritas que no les miento donde se inició un procedimiento especial sancionador por una piedra pintada diciendo vota por tal partido era una piedra pintada en un camino de terracería era una piedra otro pez que me tocó ver porque en una iglesia católica ya ven que en las iglesias católicas ponen unos como unas especies de estrados afuera donde pegan los anuncios y que el santo viático a tal hora y que rezamos el rosario a tal hora y demás si los han visto bueno ahí alguien no sabemos quién agarró una calcomanía de esas que se pegan en los carros de vota por tal partido y la pegó entonces pues elementos religiosos y demás bueno por cosas como anuncios parroquiales por cosas como esas hasta o sea ese es un ejemplo hasta imagínense un promocional de un partido político que hiciera apología a la violencia política de género ¿no? o sea la conducta es distinta hay conductas más graves que otras entonces eso se tiene que determinar pues concretar la entidad de la sanción a la gravedad de los sexos eso es algo que es importante tener claro una vez acreditada la infracción o sea que ya tengamos la convicción como autoridad resolutora de que efectivamente es una situación ilícita por parte de un partido político y su imputación subjetiva o sea la conducta del infractor se procederá a determinar la sanción y esto quiere decir también a graduarla o a individualizarla la calificación de las faltas debe comprender el examen de estos aspectos los voy a mencionar rápidamente primer aspecto ¿cuál fue? ¿fue una conducta de acción o fue de omisión? ¿fue acción? por ejemplo acción un promocional con un contenido inadecuado omisión cuando el partido no ha vigilado adecuadamente lo que hacen sus militantes o sus simpatizantes ahora sí que es como los pecados dicen hay de acción y de omisión hay faltas de acción y hay faltas de omisión ¿cuáles son los elementos de la conducta? los hechos la responsabilidad y las consecuencias la conducta dolosa o sea ¿obraste a sabiendas? ¿obraste a sabiendas o no sabías? ¿qué es la culposa? la negligencia desde luego ¿qué se castiga más? una conducta dolosa recuerdo un caso en particular de nueva cuenta vuelvo a hablar un poquito de experiencia habíamos aprobado unos lineamientos en materia de difusión de propaganda político-electoral donde aparecieran personas menores de edad se presentaron en comisión se discutieron luego en sesión del consejo general se aprobaron y todo y sin embargo un partido político ¡pum! incurre en una falta además una falta muy evidente y entonces calificamos la conducta de dolosa y el partido político nos decía oye no no fue dolosa pues se nos pasó y lo que yo decía claro aquí estoy resumiendo el comentario no fue culposa fue dolosa porque tú conocías los lineamientos tú estuviste en las sesiones de la comisión estuviste en las sesiones del consejo general y se notificaron se te notificaron los lineamientos no me puedes decir como partido tú no me puedes decir que no los conocías y de hecho cuando nos pasaron el proyecto de resolución yo les pedí que pusiéramos eso a ver en la calificación de la falta donde decimos que es dolosa pongan estos lineamientos se presentaron en tal fecha en la comisión tal derivada de la minuta de la sesión de esa comisión se tiene que estuvo presente el partido denunciado después se aprobaron en sesión tal del consejo general derivada de la lista de asistencia que obra en los archivos de este instituto estuvo presente el partido denunciado dichos lineamientos además fueron notificados tal día al partido fulano tal por conducto de su representante en el consejo general como obra respecto de la firma en el oficio que está en los archivos de este de este instituto y yo veía como el representante ya cuando discutíamos en sesión nada más me hacía caras así y yo papá es que no puedes decir que no sabías perdón claro que no es culposa tú sabías sabías no puedes decir que no sabías o a poco me vas a decir que no lees lo que los documentos que se te notifican o a poco me vas a decir que estabas en la sesión acá jugando el candy crush o el free fire no obviamente no te van a decir eso entonces bueno perdón hay conductas bueno quitemos el perdón hay conductas dolosas cuando hay reiteración de la falta cuando hay reincidencia esto se da la reincidencia se va a dar cuando ya fue castigado por resolución firme por la misma conducta el caso típico que yo recuerdo son por ejemplo los partidos políticos tienen obligación de hacer cierto tipo de publicaciones anuales de investigación se me acuerdo un partido político que no no la hizo lo sancionamos y al año siguiente no la volvió a hacer entonces le dijimos sabes que hay reincidencia te va a aumentar la sanción y nos decían es que no hay residencia porque esa fue el año pasado si el año pasado incurriste en esta falta vino la resolución la resolución es firme por lo tanto este año ya sabías sin lugar a dudas por mandato legal y porque ya te habían sentenciado que tenías que hacer la publicación entonces perdón ahí si hay reincidencia los hechos las circunstancias de tiempo modo y lugar por las que se cometió el ilícito la trascendencia de la norma transgredida por ejemplo se violó una norma que está en un reglamento en un lineamiento se violó una norma que está en la ley se violó una norma constitucional se violó un principio constitucional bueno la gravedad también ahí puede irse agravando las consecuencias los resultados o los efectos desde luego de la conducta y se pueden graduar en levísima en leve en grave y cuando hay dolo pues ya estás hablando de algo grave puede ser ordinaria o especial o mayor la mayor es cuando es una infracción sistemática sistemática ya es algo que constantemente estás haciendo sistemáticamente o sea ya hay casi casi parece que hay una estrategia constante de violar la ley la autoridad deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma por ejemplo la gravedad ya decíamos hace un momento la norma y su jerarquía se violó una norma reglamentaria una norma legal una norma convencional el valor protegido ¿cuál fue el valor protegido? el derecho de la vida de las mujeres a una vida sin violencia el valor protegido fue la secrecía del voto el valor protegido fue la certeza de las elecciones ¿cuál fue el valor? tienes que identificar bueno la autoridad tiene que identificar cuál es el valor tutelado que fue afectado el efecto de la transgresión y el peligro o riesgo que se causó por ejemplo yo me acuerdo mucho lo siguiente a ver voy a dejar de compartir ya ven que se ha puesto de moda ahora que las campañas vamos a decir inician el 10 de febrero y entonces el 10 de febrero a las 0001 pum ya arrancan no no pierden un segundo luego luego arrancan me acuerdo un caso que nos tocó donde lo que denunciaron fue un espectacular que lo se hizo público a ver normalmente ¿qué es lo que pasa? un día antes o dos ya mandan poner los espectaculares ya los tienen puestos pero los tienen tapados seguramente lo han visto los tienen tapados la idea es que el día que arrancan elecciones al minuto pum los destapan eso es lo que normalmente hacen bueno aquí lo que hicieron es que ya lo tenían ya lo habían mandado poner lo tenían tapado y dos horas antes dos horas antes lo destaparon dos horas antes no me estoy inventando el tiempo fue dos horas antes alguien se da cuenta le pasa el pitazo a un partido el partido va y presenta la solicitud de la oficialía electoral se admite inmediatamente se va a desahogar la oficialía electoral y cuando se desahoga la oficialía electoral faltaba una hora para el inicio del proceso electoral entonces si había una falta si había una falta no había duda que había una falta ahora ¿cuál fue el impacto de la falta? si fue algo si fue un un espectacular que se adelantó una hora y además en la noche porque no es lo mismo que haya sido un día antes en una de las vías de mayor circulación del lugar donde ya lo vieron 15 mil personas ¿no? sino en una vía pues ahí en una colonia en la noche que a lo mejor lo vieron 20 personas ¿me van siguiendo? o sea la entidad del daño no es la misma o sea la falta existe sí o sea no hay duda hay que sancionarla de acuerdo pero el efecto de la falta es distinto que otros eso es lo que estoy tratando de decir y efectivamente fue lo que pasó ya después lo que en corto decía el representante del partido fue que ellos le dijeron a la empresa a partir de tal hora pero que la persona que mandaron allí de la empresa pues se le hizo fácil que lo podía hacer antes e irse a dormir antes a su casa pero la falta existe o sea la falta había que sancionarla o sea con la independencia de que fue alguien que se quiso ir a dormir antes pero la falta existe y miren quienes ustedes anden en lo electoral saben que todas estas anécdotas que estoy platicando suceden suceden y suceden otras más por ejemplo luego no nos creen que nos llevamos que no dormimos o que nos las pasamos allí y yo recuerdo el caso de un compañero temporal que su pareja no le creía yo creo que no le creía entonces de repente por ejemplo cuando venía el registro de coaliciones o el registro de candidaturas que nos quedábamos allí llegaban en la madrugada ahí como que a checarlo y ahí estábamos y quienes han trabajado en el electoral saben que no estábamos en el Face no estábamos en el Twitter estábamos en Friega estábamos en Friega por ejemplo yo me acuerdo el caso de una representante de un partido un partido pequeño pequeño en términos numéricos extenuada porque le habían pirateado algunas de sus candidaturas entonces al final andaba ahí sufriendo para configurar estaba muerta de cansancio se nos quedó dormida en un sillón allá en la entrada se quedó dormida pues sí sí pasa ¿no? sí pasa o de repente miren a ver ¿por qué engordamos en proceso electoral? ¿por qué engordamos en proceso electoral? a ver estás a las 2 de la mañana con los registros oigan pues ya pídense algo de comer perdón es ahora no hay tacos veganos me cae que no hay me cae que no hay no hay ensaladas no hay ¿qué es lo que hay? tacos tacos ¿y tacos? ¿de qué vas a ver? ¿de qué? pues es lo que compras papá y por eso engordamos en proceso electoral ¿por qué lo dicen? ay sí dicen que ahí se la pasan están bien gordos pues es que es lo que comes es lo que hay o las maquinitas que hay afuera ¿no? ¿y qué te compras? pues un Twinkie unas galletas eso es lo que hay ¿y qué te tomas? un refresco para aguantar o sea no te vas a tomar tu agua de chía ¿no? ya te la llevaste en la mañana ya te la acabaste pero bueno son cosas que suceden en lo electoral por eso insisto que 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 yo no soy calvo nada más por este por herencia las las elementos que se deben de considerar condiciones socioeconómicas la la situación en la cual se ejecutó si hubo o no una reincidencia si hubo un lucro o un daño económico es poco común que lo haya pero puede haber el grado de intencionalidad o de negligencia o sea si fue culpa o fue dolo las circunstancias agravantes o atenuantes y desde luego los precedentes esto de las condiciones socioeconómicas a ver se los quiero plantear con un asunto muy interesante a ver ustedes qué piensan no sé si lo sepan pero actualmente cuando eres quieres ser candidato bueno cuando te registras como candidato el partido político o tu gente si eres candidato independiente tienen que acceder a una plataforma del INE donde tienes que vaciar una serie de datos no sé si lo sepan pero funciona de esta manera uno de los datos que tú tienes que vaciar es tus ingresos tus ingresos ¿por qué creen que tienen que asentar los ingresos? ¿por qué si el compañero Martín Dueñas quiere ser candidato allá presidente municipal de donde se encuentre ¿por qué creen que se tiene que la autoridad electoral tiene que saber sus ingresos? ¿para ventanearlo en el SAT? ¿para pedirle un préstamo? oiga no nos alcanza para la revocatoria usted que tiene mucha lana pues ahí móchese con la del Puebla ¿para qué necesita la autoridad electoral los ingresos de las candidatas o candidatos? por ejemplo para la fiscalización pero también para imponer sanciones para imponer sanciones porque la sanción cuando es pecuniaria cuando es en dinero se debe de fijar también atendiendo a la capacidad económica de quien va a pagar en el caso de un partido es relativamente fácil porque la autoridad electoral tiene toda la información de sus cuentas de sus ingresos de su financiamiento entonces pues ahí es digamos relativamente fácil pero en el caso de un particular antes no era fácil pero como ahora se tienen que registrar aquí entonces se tiene que conocer el monto un asunto que me tocó muy interesante muy interesante fue el siguiente se establece actos anticipados de campaña por parte de un presidente municipal y un regidor entonces ya estábamos discutiendo el proyecto de resolución teníamos muy claro muy claro que si se acreditaban los actos anticipados por lo tanto había que sancionar pero lo que estábamos discutiendo era el monto de la sanción porque el señor presidente municipal nos había informado ya ya para ese momento estaba registrado como candidato nos había informado que ganaba más o menos cuatro entre cuatro y cinco no recuerdo con precisión millones de pesos al año me van a decir que presidencia municipal tan noble bueno lo que pasa es que tenía otros ingresos el señor era empresario entonces nos tenía que informar sus ingresos entonces sus ingresos eran esos de todas las fuentes de las que tenía ingresos el señor regidor su único ingreso reportado que era el único dato que teníamos desde luego era su sueldo de regidor entonces era muchísimo menor muchísimo menor entonces al momento de la discusión se nos puso muy interesante y se las voy a plantear y a ver ustedes qué opinan yo lo que decía era que la sanción la conducta era la misma para ambos los dos habían cometido actos anticipados de campaña y el acto anticipado de campaña lo habían cometido en el juntos al mismo momento porque fue una una especie de reunión una reunión una asamblea una meeting ¿cómo le podíamos decir? se me olvida el nombre con esto del post-covid un acto en el cual hicieron entrega una serie de cosas y que hablaron los dos y los dos entregaron o sea digamos el acto era el mismo entonces yo decía sí pero al señor presidente municipal hay que castigarlo o que sancionarlo con un monto mayor porque sus ingresos son de cuatro millones de pesos hay que sancionarlo más que al señor regidor que sus ingresos eran no sé voy a inventarme el número 150 mil pesos al año ese sí me lo estoy inventando ese no me acuerdo pero hagan de cuenta entonces una compañera me decía no vado o sea a uno lo vas a sancionar casi casi con lo que el otro gana al año y mi compañera me decía es que tú debes de fijar la sanción atendiendo no a sus ingresos totales sino a los ingresos que tiene como funcionario público porque el acto anticipado lo realizó cuando era funcionario público pues ahí nos dimos a la discusión y otra compañera decía no la sanción económica debe ser la misma para los dos porque con independencia de sus ingresos el acto fue el mismo eran las tres posturas que había se puso una discusión bien interesante bien interesante ese ya no me acuerdo a quién me tocó el desayuno pero si me tocó a mí estoy seguro que estábamos echando taquitos de michote este ¿cómo lo ven? hasta tres personas que quieran opinar levantando la manita a ver qué opinan César adelante César te escuchamos pues yo me hubiera ido por la postura de la capacidad económica precisamente porque pues yo me limitaría bueno no sé si limitar pero yo tendría como base el artículo 22 de la constitución donde establece ya los límites de ese tipo de sanciones entonces yo me iría por esa porque como usted menciona si precisamente es ah es que hay que atender al mismo acto a la capacidad económica a que lo hicieron en calidad de servidores públicos aún así se tiene que atender a que existe un límite y fuera de ese límite el artículo 22 te da a entender que es discrecional la manera de imponer la multa siempre y cuando no rebases ese límite perfecto César muchas gracias ¿quién más? adelante Jaime te escuchamos bueno yo coincido con el criterio precisamente de la capacidad económica porque pues si no lo hicieras a la capacidad económica de esa proporcionalidad podría ser que la persona como no es un impacto muy grande para mí tal vez yo pueda reiterar la conducta yo lo veo de esa manera nada más dato curioso no sé si estoy equivocado todo ese dinero que se consigue de las sanciones no se va directamente que viene siendo el OPL según yo se utiliza para una institución de investigación es cuanto de mi comentario si se va para instituciones de investigación y educación si los famosos consejos estatales de ciencia y tecnología si se va para allá si no creen que se los quedan los consejeros se compran carros o los reparten entre los partidos o no se va para para este tipo de instituciones si efectivamente muy bien muchas gracias Jaime muy bien ¿alguien más? adelante Hugo lo que pasa es que si debe de ser proporcional de acuerdo al salario o al a lo que gana la persona hace muchos años cuando yo estudiaba llegó este por ejemplo Javier Alarcón a la universidad y le cuestionábamos que por qué sacaban comerciales de cervezas en en los partidos de fútbol que se transmitían a las 12 antes tanto a la selección como los partidos importantes eran los domingos a las 12 del día entonces este él nos decía que pues que 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 si los multaban o sea es que es horario triple A horario domingo que están los niños y demás pero decía pues nos van a multar con un peso y nosotros vamos a ganar mil ¿sí? entonces o sea al final de cuentas este pues no era proporcional a o sea por eso lo seguían haciendo hasta que ya se prohibió definitivamente junto con los este con los anuncios de cigarros y es muy parecido o sea por ejemplo una persona y así se basan los partidos políticos o sea prefieren esas sanciones muchas veces que son menores a lo que ellos ganan o sea una persona por ejemplo que se pasa un alto pues una persona que se pasó un alto y o sea si lo ven pues lo van a multar pero no por eso ya es un asesino o un ratero ¿sí? nada más cometió una falta administrativa y eso es todo ¿sí? y entonces este muchas veces prefieren por ejemplo a lo que voy o sea prefieren ser sancionados ¿sí? porque muchas veces la sanción este no repercute realmente en lo que proporcionalmente con sus bolsillos es cuanto gracias muchas gracias Hugo Gerardo sí efectivamente bueno creo que en general me parece que estamos de acuerdo o sea la sanción debe ser acorde también a la posibilidad económica del infractor entonces bueno pues aquí es que es cierto o sea el chiste es que la sanción tenga un efecto no que te puedan decir me multas con 10 mil pesos pues mira aquí te dejo 20 más porque la voy a volver a violar esta norma ¿no? el chiste es que no pase que no pase eso voy a ponerles otro caso que también nos tocó resolver a ver ustedes qué opinan el caso es el siguiente tres partidos políticos tres partidos políticos de distinta fuerza de distinto peso de distintas características establecen una coalición flexible y postulan a una misma persona para como candidata a una diputación local la postula esta persona comete una falta una falta a la ley por la cual se le va a sancionar si la memoria no me falla y fue fue justamente un tema de utilizar menores indebidamente en propaganda político-electoral bueno en un convenio de coalición cuando se establece justamente esto la coalición se fijan cuando es coalición total pues es toda la elección pero cuando es como esto una coalición parcial o flexible se establece en qué cargo para qué candidaturas van a ser de qué partido o sea de los tres partidos se decía para este distrito que era si no me equivoco el distrito 15 cuál de los tres partidos iba a postular vamos a suponer que era el partido A bueno viene la falta viene la denuncia nos convencemos de que efectivamente era un caso sencillo digamos o sea técnicamente era sencillo efectivamente se convirtió la denuncia era una cuestión donde muy evidentemente se habían utilizado a los menores no había duda había que individualizar la sanción ahora tenemos que castigar solo al partido A que fue el que dentro de la coalición la postuló o tenemos que castigar a los tres partidos de la coalición ¿a quién tenemos que castigar? a los tres dice Jaime muy bien alguien que opine lo contrario que nos diga no pues es que según el convenio coalición esa persona pertenecía a tal partido pues solamente a ese a los tres nos dice Franca que es lo mismo que dice Jaime alguien que opine lo contrario ¿por qué un partido nos decía eso? un partido nos decía oye espérate ¿por qué me vas a castigar a mí? un partido que además ya traía muchos castigos y se le estaba reduciendo mucho los recursos ¿por qué me vas a castigar a mí? si es cierto voy en coalición pero yo no la propuse a esta persona la propuso este partido el responsable de vigilar su conducta es este partido no yo eso es lo que nos decía ¿cómo lo ven? ¿nos convence o no nos convence? Jaime y luego César sí se sanciona a los tres pero cuando están en coalición pero la conducta es más agravante para pues el que comentó o sea se individualiza o sea a los tres les va a tocar pero va a ser peor pues al que bueno ese es mi criterio es cuanto a mi participación gracias Jaime adelante César intentando jugarle un poco al abogado del diablo yo me iría solamente al partido A porque si bien es cierto que existe un convenio de coalición aquí la cuestión es que la conducta fue llevada a cabo por el candidato y ahí tendrías que ver en cierta forma qué tanto involucró al partido porque en ciertas formas hay veces en que los candidatos realizan actos con o sin el consentimiento del partido y pues ahí dirías ok en concreto es el candidato pero qué tanto influyen los otros partidos en coalición porque otra vez me remitiría al 22 diciendo las penas trascendentales no pueden ser porque es decir por la irregularidad que cometió el candidato de este partido también vas a afectar a los otros dos y precisamente no estás diciendo cómo va a ser la sanción para los tres porque básicamente si es económica ahí vas a decir ok entonces repartir entre los tres a uno más que a los dos porque entonces la sanción deja de ser equitativa para los tres partidos en caso de que se multen a los tres yo por eso me iría solamente al partido muchas gracias César ¿alguien más? bueno se sancionó a los tres partidos ¿por qué razón? porque la candidatura la sostienen los tres partidos es candidata de los tres partidos es cierto el convenio de coalición dice que es que pertenece o que fue propuesta por un partido que si gana se va a integrar a ese grupo o fracción parlamentaria pero es solamente para esos efectos pero ante la ciudadanía se presenta como candidata de la coalición esta persona de los tres partidos los tres partidos están aportando esfuerzos dinero para que esa persona gane los tres partidos la presentan como su candidata o sea es su candidata para lo bueno pero también para lo malo ahora ya que dijimos que los tres viene la segunda pregunta fíjense como hay que ir resolviendo varias cosas ¿sancionamos con la misma cantidad a los tres partidos o no? ¿tú qué piensas María Eugenia? ¿sancionamos con la misma cantidad a los tres partidos o no? ¿tú cómo la ves? No más tu micrófono María Eugenia por favor Bueno yo pienso que no porque depende por ejemplo de pues sus cuotas su padrón de este su padrón que tiene de miembros activos y todo y las cuotas reglamentarias que tienen ellos este en cuestiones particulares y María Eugenia tiene razón pero perdón te interrumpí continúa y sus prerrogativas y María Eugenia tiene toda la razón la sanción no puede ser la misma por la razón que expliqué hace un momento aunque la conducta digamos la conducta les pega a todos por igual y es obviamente la misma conducta porque es una sola candidata para la sanción tienes que atender a sus a sus prerrogativas a sus ingresos no tienen los mismos ingresos uno de los partidos era más grandes otro era digamos en cuanto a ingresos otro de ingresos medianos y otro de ingresos muy muy pequeños entonces obviamente la sanción tenía que ser económicamente distinta distinta y porque se atiende a eso justamente a las prerrogativas pero además tienes que atender y esto pasa mucho en proceso electoral normalmente en proceso electoral a los partidos se les van acumulando las sanciones arrancan proceso electoral y algunos partidos ya traen sanciones que están pagando de procesos electorales anteriores o de procedimientos ordinarios sancionados algunos ya traen deudas entonces de cien pesos que les tienes que dar resulta que ya tienen que estar pagando veinte y a lo largo del proceso van cometiendo faltas y entonces ya no tienen que pagar veinte ya tienen que pagar treinta ya tienen que pagar cuarenta ya tienen que pagar cincuenta y los partidos tienen también derecho a las prerrogativas y no puedes afectarlos de manera que los paralices por eso muchas veces por eso lo que se hace por ejemplo es a ver tienes que ver cómo andan de egresos y de sanciones y normalmente las sanciones no se acumulan todas sino que pagas una y luego pagas la otra y luego pagas la otra y luego pagas la otra por eso puede haber un partido que ahorita esté pagando sanciones de hace tres, cuatro años o que esté pagando sanciones del dos mil dieciocho ¿por qué? pues porque las van arrastrando las van arrastrando porque no puede llegar un momento donde se queden sin ingresos ese justamente es el tema entonces pues va sucediendo de esta manera a ver yo quisiera dejar hasta aquí nuestra sesión para pasar desde luego a preguntas y respuestas hay muchas cosas de las que podríamos profundizar más pero insisto este es un diplomado generalista en derecho electoral entonces por lo tanto pues por eso son solamente dos sesiones para ver PES y POS pero les recuerdo lo que comentábamos ayer tenemos un diplomado en específico en procedimientos sancionadores si alguien de ustedes quiere profundizar en esto pues adelante pero a lo mejor alguna alguna de ustedes les interesa más bien el tema de mecanismos de participación ciudadana bueno pues tenemos un diplomado en eso o en partidos políticos bueno entonces por eso este diplomado insisto es como muy generalista pero pues he tratado de ilustrarles tanto lo que dice la ley como de platicarles un poquito casos concretos y reales concretos y reales para tratar de ir ilustrando esto y que ustedes vayan viendo las complejidades que tiene el derecho sancionador electoral a mí me gusta mucho porque y me gustó mucho cuando fui consejero porque es una parte que te exige mucho o sea meterte a revisar los expedientes evaluar las pruebas porque a ver alguien de ustedes podría decir ay pues es que los consejeros y las magistraturas y las consejeras pues ahí tienen gente que les trabaja los proyectos sí estoy de acuerdo pero tú lo votas o sea al momento que yo votaba un asunto extrañando la cara soy yo o sea válidamente un partido puede decir oiga doctor ¿usted por qué estaba votando esto a favor? a ver ¿no le parece que esta prueba y esto y esto aquí está mal? y yo ¿qué? ¿voy a empezar como el piporro sude y sude y a pasar aceite? no uno tiene que conocer a profundidad el expediente uno tiene que haber metido las de haberse ensuciado las manos con el expediente o sea uno tiene que saber coser uno tiene que saber si está bien acordada una cosa o no si la prueba la propuesta de la evaluación la prueba que te están haciendo está bien o no si si la audiencia fue desahogada correctamente no es de que ¿cómo viene el proyecto? no pues entonces sí vamos a votarlo total ni se dan cuenta no si se dan cuenta es que es obvio los estás castigando o sea pues claro que te van a reclamar todo te lo van a reclamar y te lo van a impugnar eso es normal eso está bien eso quiere decir que tú tienes que tener la responsabilidad de que estudiaste en conciencia y a profundidad el asunto y de que lo que estás votando es porque estás convencida o convencido porque además estás discutiendo aquí principios constitucionales temas de la mayor relevancia o sea no nada más es cualquier cosita son temas trascendentes relevantes importantes y que además mandan un mensaje muy importante de lo que se puede o lo que no se puede hacer en materia electoral lo tienes que hacer a conciencia que te puedes equivocar sí desde luego que te pueden corregir la plana estoy de acuerdo pero lo tienes que hacer con absoluta y plena conciencia de que tú hiciste lo que estuvo en tus manos tienes que estudiarlo y bueno pues a mí que me gusta lo electoral desde hace muchos años pues yo feliz estudiando este tipo de cosas les puedo decir que de mi época de consejero esto de resolver resolver los peces y los poses a mí me encantaba a mí me encantaba se me hacía una cosa muy ojalá no existieran las faltas ojalá siempre se cumplieran las normas y todo transcurriera adecuadamente pero pues en la realidad sabemos que como les comenté hace un momento como les comentaba ayer o sea hay faltas por ejemplo el candidato independiente que les platicaba de las bolsas de plástico que de plano ni las manitas metió me equivoqué no sabía perdonen no chistó la sanción que se le puso nos entregó las bolsas pagó no impugnó o sea ahí ves que de alguna otra forma dices bueno pues como que medio sí le puedo creer que se le fueron se le fueron las cabras o lo asesoraron mal ¿no? y otros que te dicen ay papá pues como me dices que no sabías si estuviste en las sesiones y te notificamos o sea no me digas que no sabías no me digas que no sabías pero todo esto insisto la verdad es que es muy padre porque y con esto concluyo cuando tú estás en un tribunal pero tú eres magistrada magistrado en tribunal pues estás discutiendo con tus pares y es una discusión muy técnica muy jurídica pero cuando estás en un nople discutes también con los partidos políticos y muchas veces los argumentos de los partidos son argumentos eso políticos porque son partidos políticos o sea pues que puedes esperar pues que hagan eso ¿no? y es válido ¿no? entonces y un partido político te puede cuestionar y te puede decir a ver consejero usted no se fijó que aquí están estos y estos y estos y estos errores en la oficialía electoral no que usted sí sabe no que usted pasó unos exámenes ahí del INE que nos dicen que según esto sí sabe y vemos que ni revisa bien el expediente qué pena ¿no? digo ¿no? pues o sea que lo acusen uno de otras cosas pero no de ser bruto ¿no? o de no trabajar y no hacer bien las cosas entonces sí la verdad es que son asuntos que se tienen que estudiar con mucho cuidado debe uno ser muy cuidadoso en la revisión de los proyectos y en la aprobación de los mismos porque uno es quien pone la cara y uno es quien tiene la responsabilidad y además en estos modelos donde las sesiones son públicas uno tiene que dar argumentos o sea no se vale nada más oye ¿cuántas veces habló el consejero? no pues ninguna nomás hablaba para decir presente y en sus seis años o siete años fue todo lo que dijo siempre dijo presente o sea siempre estuvo pero oiga pero dio explicaciones argumentó dio razones no pues nunca nomás movía la cabeza y se tomaba su cafecito no pues no perdón pero yo creo que no es así bueno después de todo este rollo nos vamos a las preguntas y respuestas o no sé si respuestas y también se vale que digan más que una pregunta tenga un comentario se vale totalmente o compartirlos una experiencia entonces vayan levantando la manita por favor Martín dos más dos más para tener tres aunque ya valga la pena que me calle y escucharles Jaime César ya estuvo Martín adelante gracias doctor buen día sí como lo comenta de hecho actualmente soy consejero en el Ople de Colima este entonces pues mi mi área yo soy politólogo de profesión entonces y mi expertise es en cuestiones técnicas de campo he sido capacitador he sido entrevistador en Inegi todo lo que es campo lo manejo pero una vez que llego al consejo el año pasado de repente chútate todo lo que viene detrás de un acuerdo porque no nada más es levantar la manita o sea tienes que todo lo que es el proceso lo que decía las reuniones previas para discutir si el sentido del acuerdo realmente está cumpliendo con lo que se necesita aparte los plazos no nada más es ir a sentarnos y va pues sí lo vamos valorando no tenemos temporalidades sobre todo en proceso electoral que se reducen considerablemente más aparte lo que es la carga de cada una de las de las comisiones que uno está trabajando entonces sí concuerdo completamente con usted de que los acuerdos no es nada más ir y ah pues este así nos lo pasaron en nuestro caso somos el OPL más pequeño creo en mi caso yo no tengo asistentes nada me apoyo en la dirección por ejemplo de capacitación que me apoyan a hacer gestiones contactar a las personas pero lo que son oficios todas esas cuestiones yo los elaboro nos toca hacer todo el trabajo sucio y ahora sí que también se necesita saber de todos los temas y no hay una profundidad como para decir tengo tiempo para atender todo no es una ruleta de a ver qué tema tiene mayor prioridad y aún así de todos los demás se deben de conocer entonces este tema este curso en general de derecho electoral es muy enriquecedor ahorita los POS y los PES en la comisión de denuncias y quejas hay un listado por si la comisión no están las tres o los tres integrantes hay un listado de predación para ver quién entra a las audiencias ahorita con lo del COVID le comentaba hace un momento tenemos en proceso un PES por violencia de género en el congreso del estado y de repente dos integrantes de la comisión por COVID no podían entonces empieza la lista de predación y así como de ay yo soy el penúltimo si llega a faltar a alguien más le tengo que entrar y saber qué onda con estas cosas es cuanto muchas gracias Martín yo creo que permíteme compartir tu experiencia yo creo que es muy importante para quienes hemos ocupado puestos de decisión en la materia electoral tener experiencia de campo yo no fui CAE pero fui encuestador del INEGI y cuando estaba en la prepa trabajé en un par de veranos en una empresa encuestadora es importante saber lo que pasan las compañeras los compañeros que andan en la calle que te echan el perro que no te abren que te tiran en el rayo del sol que te maltratan que sospechan que a lo mejor eres de los malandros porque andas preguntando o como la gente también que te recibe muy bien a mí me tocó gente pásele joven eche una coquita este no quiere comer y la coquita pues la verdad si la aceptas es muy importante creo yo tener esa sensibilidad porque si no aunque López sea chiquito como fue el caso de López de Querétaro donde yo estuve pues de repente te sientes pez grande en una pecera chiquita pues no o sea la verdad es que sí me parece que hay que hay que dimensionar todo hay que dimensionar todo esto y también lo que comenta Martín nos permite entender que los institutos y las comisiones electorales son distintas y tiene en cada entidad y tienen características rasgos distintos de allá de Colima yo conocí una buena amiga consejera Rosa Isela que creo que ahora es contralora del gobierno del estado Isela por allá y hay OPLES que tienen pues buenas posibilidades económicas son estados grandes hay otros que no hay otros que son estados grandes les dan muy poquitos recursos hay muchas historias buenas y malas por ahí pero sí creo que esta cuestión de haber tenido experiencia de campo nos ayuda a sensibilizarnos de manera importante muchas gracias Martín Jaime Mauricio adelante Jaime sí este no te escuchamos Jaime bueno sobre el caso que había comentado sobre la sanción de la coalición entendiendo que pues tengo entendido que la sanción sería en base a las prerrogativas estamos hablando de porcentajes ¿no es así? sí correcto tengo entendido que ok va a ser porcentaje de tu prerrogativa pero en este caso este sería el mismo porcentaje equitativamente o el infractor recibiría este ¿cómo se llama? un porcentaje mayor esa es mi esa es mi pregunta no fue sobre los partidos políticos no sobre la candidatura en particular ah no sí sí pero haz de cuenta el partido que tenía el candidato o más bien entonces sería tres equitativo por lo que yo entiendo ¿no? fue equitativo sí fue los tres ahora no puede ser el mismo porcentaje por por lo que comento por los los ingresos o las prerrogativas de cada partido pero también por las cantidades que ya estaban pagando entonces debes regularlo partido por partido ok perfecto y nada más igual aprovechando un comentario este recientemente yo este año estoy aprendiendo esta materia soy litigante de otras materias coincido con muchos comentarios del curso es un monstruo para mí electoral o sea creo que es la más estresante no duermes y los tiempos así son rápidos jamás he conocido un proceso que se vaya tan rápido yo lo digo como litigante ¿no? me sorprende y no puedes chicanear o sea no puedes usar las mañas de siempre ¿no? este en mi experiencia pues tiene toda la razón yo creo que sí es importante la calle yo tuve la experiencia de calle siendo representante de un partido aquí en mi municipio este y por más que sea abogado yo no tenía la calle suficiente y sí por eso estoy tomando estas capacitaciones ¿no? pero yo creo que nada sustituye como es la calle ¿no? tiene su su expertise esta materia ¿no? y este nada más para concluir rápidamente tuve una discusión o sea por ética no voy a decir con qué consejero del INE pero me peleé con un consejero del INE una vez este porque estaba un poco no estaba muy de acuerdo con las resoluciones de lo que viene siendo las salas federales del tribunal electoral ¿no? y yo le explicaba entiendo que los los órganos las instituciones electorales administrativas tienen que ser ciudadanas lo entiendo lo entiendo es bueno es enriquecedor tener diferentes puntos de vista pero no son abogados todos ¿no? entonces tengo entendido que para ser magistrado tienes que tener esa pericia ¿no? y yo le había explicado cada caso es un caso ¿no? y se impugnan y pues se tiene que estudiar el caso en concreto ¿no? pero pues yo la discusión que tuve con él es que él era muy cuadrado era sobre un tema de pueblos originarios ¿no? como antropólogo pues él tenía cierta expertis sin embargo este lo entiendo pero él no es la última instancia y que no esté de acuerdo con lo que diga no quiere decir que esté mal o sea ellos tienen otro criterio son abogados un abogado no va a coincidir al fin con un antropólogo ¿no? este espero que pues no sigues bueno yo así percibí un cierto antagonismo ¿no? realmente tienen que entender que cada quien tiene su valor en la cancha yo así lo sentí les cuento mi comentario gracias gracias Jaime por comentarnos tu experiencia si hay mucho sobre pueblos y comunidades este en muchos temas hay que el tribunal ha tenido que ir construyendo tenemos una defensoría especializada la situación de pedir de solicitar los peritax antropológicos es un área bien interesante muchas gracias César adelante César pues ya nada más para concluir yo diría yo diría al menos tengo un caso que he estado siguiendo por noticias medios y todo lo que se puede y básicamente hacen que este procedimiento lo vean como una inquisición o lo toman demasiado personal porque hay un caso de una diputada local de Ciudad de México que ha sido una de las grandes detractoras de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y pues a ella le abren un procedimiento por violencia política en razón de género y le ordenan borrar algunos tweets ahí diciendo no es que estos se consideran que están realizando actos en contra de la jefa de gobierno y pues la diputada local cumple pero básicamente en una publicación dice que el tribunal electoral el Instituto Electoral de la Ciudad de México funciona como la KGB los acusa casi casi de ser la gestapo pero básicamente está diciendo no que estos estos inquisidores me están atacando porque estoy este ejerciendo mis derechos como oposición entonces la verdad ahí yo tendría una perspectiva de que estos procedimientos los ven más como como un mecanismo que es para ellos cuando no entienden que precisamente existen para evitar este tipo de conductas los satanizan los cosifican al público en general los dan a ver como que es que lo hacen porque saben que tenemos razón en lugar de que contemplen sus actos de que pueden estar haciendo cualquier tipo de conductas que agraven a alguien pero ellos lo ven como es que es mi libertad de expresión es cuanto gracias bueno siempre son incómodos ¿no? los procedimientos sancionadores siempre son incómodos y hay ocasiones donde quedas mal con todos quedas mal con el que lo castigaste con el que castigaste porque piensa que no hay razón quedas mal con el que denunció porque quería un castigo más fuerte ¿no? entonces a veces esto de andar en electoral diríamos es la chamba del cuetero ¿no? si el cuete tronó muy fuerte ¡ay! tronó muy fuerte si no tronó ¡bup! se le cebó entonces a veces esto de andar en electoral es un poco ser el cuetero no es una chamba para buscar aplausos eso lo tengo clarísimo este muy bien ¿alguien más? ¿alguna compañera que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? bueno de no ser así nos quedan más dos minutitos no me queda sino a título personal agradecerles su presencia tempranera y mañanera en esta sesión y la de la del día de ayer desearles que concluyan exitosamente este diplomado y que se mantengan con salud e invitarles a pues todas las actividades que tenemos en la escuela judicial electoral los siguientes diplomados les comento que hoy a las 11 tenemos la inscripción y ya saben que se nos satura para un seminario sobre retos electorales que tendremos la semana próxima vamos a hablar que será por la tarde vamos a hablar de voto desde el extranjero voto electrónico prevención de delitos electorales agenda gerontológica de la democracia mexicana este redes sociales entonces creo que puede estar interesante como todas nuestras actividades también son gratuitas entonces les invito a que estén pendientes ahí en nuestras redes particularmente en twitter por si les interesa ya sé que se dice twitter pero no soy hipster entonces yo le digo twitter en twitter por si quieren inscribirse a este seminario y las demás actividades que tenemos les agradezco mucho su paciencia y les deseo que tengan un buen día muchas gracias hasta otra ocasión gracias doctor gracias doctor hasta luego gracias doctor gracias doctor gracias 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 hasta luego ¡Gracias!